Y no te pongas histérico, que los histéricos son locas, ¿sabes? Te digas que los histéricos son locas ¡Oficial! No se está perdiendo, ya no hay salvación La sociedad se dirige a la perdición No hay respeto pa' los padres, no existe amistad sincera El interés se interpone a lo dulce del amor El odio se va corriendo en la humanidad Los hermanos con hermanos se matan sin piedra Ya no le piden adiós, solamente si hay tristeza Y tienen un corazón que le falta a la nobleza La gente se está olvidando de la religión Y resuelven sus problemas, que amando y que afón Nunca le piden adiós Es el que le puede dar Las verdades de la vida La segura salvación Pa' que vean lo bueno que yo soy Arrepentidos pecadores Comprendan la realidad de la vida, quiten los dolores Sigan pegando y al fin se arrepentirán Pero que sigan saliendo con la esposa del amigo Que algún día la pagará le digo Sigan pegando y al fin se arrepentirán Y a los falsos profetas que a la gente la plata le sigan quitando Y al fin se arrepentirán Sigan pegando y al fin se arrepentirán Arrepentidos pecadores benditos Ustedes y yo no porque soy santito Sigan pegando y al fin se arrepentirán Arrecotin arrecotan, a la vera cuando van Sigan el ejemplo de San Juan Sigan pegando y al fin se arrepentirán Hay muchos que dicen que tienen fe y son sepulcros blanqueados Y a ningún lado van a llegar Sigan pegando y al fin se arrepentirán Óyeme, unos que se meten a la iglesia para estar guisando Eso sí que están temados Sigan pegando y al fin se arrepentirán Y los que siguen insistiendo en la violencia Al infierno llegarán Sigan pegando y al fin se arrepentirán Óyeme, tienes que hacer buena obra y vas para el cielo Y espérame allá Sigan pegando y al fin se arrepentirán Viene, viene, viene el diezmo Viene el diezmo, señores, viene Manos al bolsillo, manos al bolsillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dicen el ministro Pichón Verde ¿Cómo me va a venir a ofrecer bebida? Repréndelo Repréndelo Whisky na' más Salsa celestial Algún día pecarán Algún día pecarán Algún día pecarán Te digo que eso será Sigan pegando y al fin se arrepentirán Sigan interpretando la Biblia a su manera Que eso no funcionará Sigan pegando y al fin se arrepentirán Sigan al nazareno Al nazareno Que el solo es la realidad Sigan pegando y al fin se arrepentirán Óyeme Chuva la catera, maquino la entera Le vi la cara severa Sigan pegando y al fin se arrepentirán No estén confundidos como padre Alberto Que no saben si es de aquí o es de acá Sigan pegando y al fin se arrepentirán Óyeme Espérame en el cielo, mami Que es la pura realidad Sigan pegando y al fin se arrepentirán Lo que soy, Santi, mi trato de no pecar Con esa nena tan rica, óyeme Y lo sabrosa que está Sigan pegando y al fin se arrepentirán Pero no, 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 no Que no me lave la mente Que no me dañe la mente Que está limpia Sigan pegando y al fin se arrepentirán Ay, que yo quiero convertirme En lo que quieran, nena Sigan pegando y al fin se arrepentirán Hay unos que van corriendo Que van diciendo que son santos Y otra cosa debajo de la solana Sigan pegando y al fin se arrepentirán Otros que dicen manos arriba Y el chipe se le baja Sigan pegando y al fin se arrepentirán Otros, otros que son los cuarenta ladrones Cuarenta, los que tiene Alibaba Sigan pegando y al fin se arrepentirán Empezando por justicia, el gobernador Oye, y las dos cámaras Sigan pegando y al fin se arrepentirán No peques, no peques, no peques, no peques, no peques, no peques Que acaba la humanidad Sigan pegando y al fin se arrepentirán Sigan pegando y al fin se arrepentirán Alaba, alaba Alábalo si puede Sonríete si puede ¿Cómo es? ¡Vaya! ¡Qué mensaje, qué mensaje! Tiene que arrepentirán Tiene que irte para la iglesia más cercana Tiene que hacer comunión con Dios Esa es la que va El fin se arrepentirá Las cosas malas del pasado Olvídala El fin se arrepentirán Arrepiéntete, pecadores Arrepiéntela El fin se arrepentirán Pero que cuida a tu familia que lo necesita El fin se arrepentirá Pero que dale el perdón al que te hizo el mal El fin se arrepentirá Al que te deba dinero lo tiene que perdonar El fin se arrepentirá Oye, y lo tienen que buscar Que al fin se arrepentirá Porque al fin lo tuyo, tuyo será Que al fin se arrepentirá Una vida de alegría por allá en la eternidad Que al fin se arrepentirá Oh, 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 oh Que al fin se arrepentirá Oye, que no atreverá que si sabe ministrar Que al fin se arrepentirá Ministra, que no ministra, que tienes que administrar Que al fin se arrepentirá Si sigan pecando Que al fin se arrepentirá Sigan, sigan fornicando Que al fin se arrepentirá Arrecote y arrecote Y que a la vera cuánto van Que al fin se arrepentirá Desde la iglesia de Guayama Para allá, para la catedra Que al fin se arrepentirá Si La, 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 la Pasa el cepillo Pasa el cepillo ¿Qué pasa?